Buenas tardes, nos encontramos acá en el municipio de Licham, gente, y acá nos encontramos a Domingo Ramírez, el día de hoy pues él está vendiendo granizados, ¿hace cuánto tiempo que usted vende granizados, Domingo? 12 años, 12 años, este es el único sustento que tiene, pero tiene hijos que mantiene a su cargo todavía. Casi que solo una tengo, ya solo una hija, sí, una hija, ya está, ya está, ya está, pues como vemos el día de hoy nos encontramos acá a Domingo, este, él vende lo que son las ricas granizadas, este, acomodan las granizadas, Domingo. Depende del sabor que quiera, hay día 10 y día 15 y día 5 por arriba. Día 10 y día 15, miren, este. Como pueden ver, esto se dedica, este es el sustento, este es el sustento de él, el sustento de él. Día 10 y día 15, miren, ¿de qué andas tratando? ¿Van a comprar? ¿Cómo se llama? ¿Ya le dio la granita? ¿Ya le dio la granita? ¿Ya le dio la granita? Banano, se me acabó el banano, solo le dio leche, tamalito y chile. ¿Cómo de leche? ¿Cómo de leche? Como pueden ver, este es el sustento diario de Domingo. Ya lleva 12 años, dijo, ¿verdad? 12 años de estar vendiendo y emprendiendo acá el pan. ¿Se gana el pan de cada día? ¿Qué cosa? Si ustedes lo ven por allá, lo ven pasar por ahí, pues cómprenme. Ya ven que es un señor ya de avanzada edad y este es el único sustento que él tiene a diario. Con esto puede llevar el pan de cada día a su hogar. Esperemos que este video lo puedan ver personas de buen corazón y todos los que desean apoyar, pues, la ayuda. Es siempre, es siempre, es siempre bienvenida la ayuda. Recuerden que siempre acá les dejamos los dos de teléfono. Ahí se ve don, domingo. Es señal, es señal. A ver. Nombre solo para que la gente quede como la granita que vence. Vean, esta es una granizada de, ¿qué es? De leche. De leche. Este, San Carlos. Este, este, como banana. Cuando llevo banana, le pongo banana. Bueno, ven. Como tiene banana ahorita. ¿Cómo está esa granizada, don domingo? Esa son de 5. Esa son de 5. Y dijo que tenía de a 10 y de. A ver, permita. A ver, permita. Miren, miren, y esta es una pequeña ayuda que le queremos dejar. Ah, gracias, señor. Gracias. Algo, ¿sabes? Gracias, señorita, gracias. Ahí, este, le vamos a dejar esa pequeña ayuda. Gracias, señorita. Esa es aparte de las granizadas que le compramos. Para algo le puede ayudar, tal vez no es una gran ayuda, pero en algo le puede ayudar. Y eso es para usted. Gracias, señor, gracias. Algo que quiera decir para las personas que logren ver este video. Que siempre hay que buscar la forma de luchar, ¿verdad? Bueno, bueno, don domingo, esperemos que le pueda servir esa pequeña ayuda que le dejamos. Gracias. Que le pueda servir ahí, este, en algo esto que le dejamos y esperamos verlo en una próxima. Gracias, gracias. Que tenga buena tarde. Gracias. 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 Gracias.